Caldo de mojarra Con el caldo de verdura la gente anda alborotada No quieren pelar la papa, quieren caldo de mojarra Con el caldo de verdura la gente anda alborotada No quieren pelar la papa, quieren caldo de mojarra Con sal y limón y chile Con sal y limón y chile Con sal y limón y chile Y uno que otro camarón Con sal y limón y chile Con sal y limón y chile Con sal y limón y chile Y uno que otro camarón Música 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 Música